Busco tu recuerdo Tienes grandes amarguras para el alma mía Sé que tú no has de volver, ni yo lo pretendo Soy culpable de tu ausencia, cariñito mío Pero si supieras lo que estoy sufriendo Nuevamente regresarás porque tengo parejo Nadie como tú para quererme tanto Por eso te llamo llorando mi pena Porque en las tinieblas de mi cruel quebranto Sin tu amor mi vida sería una condena Pero si supieras lo que estoy sufriendo Nuevamente regresarás porque tengo frío Tengo mucho frío en el alma Sin el calor de tus besos Tengo mucho frío en el alma Sin el calor de tus besos